Es difícil hacer rap por el cuenta en muchedumbre Si no ves bajo un hecho saque, cuando llueve hunde Si no eres de los que se han llevado navajazos por razones que no te incumben Si no eres como a nuevo un mafistis en que Telecinco difunde Lucho contra el corriente para hacerte las palabras armonía Coloírse entre ganas de dar el play que llegue lo que decía Llevar mala vida es para algunos no tener un euro en el fondo de los bolsillos Quizás esos no me replican los que afirman que de eso he tenido Y explico que te hace más feliz el jardín del castillo o el dorado del pasillo ¿Quién fue más pobre? ¿El que más quiso? ¿El que menos ha querido? Yo algo necesito y sé que ando pobre, pero no de moneda sino en algo mucho más sencillo Sentimiento en estado, puro amor, se resume en cariño No me critiques si lo sabes que siento el real, la mejor forma de expresión para tus oídos Todos los problemas que me comentas son relativos Quieres uno grande y hambre en África, Sudamérica Países pobres embargados por Estados Unidos, cambiamos de nivel, ¿ok? Ya estoy donde se encuentra vuestro puto sino En la sociedad de las incomodidades de los trocillos Conversaciones tribales porque siempre te aburre todo lo que te digo Estoy harto de hablar de marcas, hablar de soberbios, hablar de yarkis, sexnorias, sexamigos, violencia, sexo Ansío con hablar de amor, de paz, de comprensión, tolerancia, música, arte, hiphop y vivir los sueños Orientalista y lo... Cerrae michi da kedo, ashi ni agak ya kedo, utai tsuzukeru, ekita y basho e... NIPÓN, NIPÓN Es difícil ser rap por el asunto que me incumben Si no vienes donde naciste, creciste y sin colegas que te ayuden Si no puedes medios y dinero que respalden tus producciones Si no tienes a tu producto cerca, seros temas en los que colabore Yo me echo fuerte a base de danones, conceptos grandes cojones Solo por el mundo preparo mi futuro que me solucione Evito siempre las inyecciones, obligaciones Pero haré Gijom aunque esté justo en medio del puto polo norte No importa que no me entiendas y duerme las dudas si no les interesa Pero se enteran la regla que suelto en cada sílaba de las palabras de cada letra Siempre volveré a mi tierra, más fuerte y maduro aun si cabe Para dejar bocas abiertas, romperé barreras, grabaré maquetas Después de todo lo dicho cumpliré las promesas No seré la estrella, pero seré la luna que refleje la luz que desprende su destreza Envuelto a la oscuridad de la noche en medio de las tinieblas Las mismas que cabrones como tú, saturno al Gijom nacional con semejante mierda Hay que exportar nuestra cultura y el valor del español como lengua Que vean que el rap en España no es la nana que te cantaba tu abuela Que tiene más fuerza que las tetas que tiran de tus carreras Es difícil hacer rap si eso no te influye Si no sientes nada por nadie, si no te quieren sin nada, a ti te ocurre Si te parecen más a una máquina, el récord por la sangre de tus venas no fluye Si el amor lo olvidaste con el primer palo que uno sufre Oriental y Stalo Se me ha perdido, pero no me ha perdido Si no me ha perdido, pero no me ha perdido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!